Gabriela Pereira y Jorge Mena encontraron en los programas de educación continua de la UCR una ventana para formarse. Ambos fueron compañeros en el técnico de administración de empresas. A Gabriela le sirvió para insertarse en el mercado laboral antes de finalizar su carrera y a Jorge para impulsar su propio emprendimiento artesanal afrocostarricense. Ese técnico, bueno, me ayudó muchísimo y llevé cursos de mercadeo de Costa Rica a nivel global, cursos como tal de gestión del talento humano, también, bueno, administración general, contabilidad. Todos esos son 12 módulos, 12 o 13 módulos que llevé parte de este técnico y fueron de mucha ayuda en mi desarrollo del emprendimiento y a nivel profesional. Yo finalizé el técnico cuando aún no había terminado el bachillerato de la carrera, entonces pude insertarme en el mercado laboral antes siquiera de graduarme. Entonces siento que el técnico fue una buena herramienta para mí en ese aspecto. Los programas de educación continua ofrecen una amplia oferta académica y están dirigidos a estudiantes universitarios y profesionales, o bien, a jóvenes recién ingresados del colegio. Son cursos cortos que le permiten al estudiante profesionalizarse en el campo de los negocios. Los programas de educación continua es un programa de vínculo externo remunerado de la escuela de administración de negocios que tiene como principal objetivo brindar formación de muy alta calidad en diferentes áreas de administración de negocios. Los programas se dirigen a una población muy amplia que incluye profesionales graduados de otras carreras, personas que han concluido la enseñanza secundaria y también hay una población muy joven que no logra ingresar a las universidades y necesita esa capacitación que en promedio dura un año en áreas de la administración de negocios. Los fondos económicos recaudados por matrícula de cursos son destinados a causas sociales. Para más información puede visitar la página web o llamar al teléfono 25 11 9186.